¡Vamos, Matías! ¡Eso, Córdoba! Beso a beso, me enamoré de ti ¡Ahí va! ¡Córdoba! Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, la noche apareció ¡Buena, buena! Y enredados hasta que salió el sol ¡Ahí va! Arena, corriendo por tu cuerpo El agua, deslizándose en tu espalda Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, a querer que no aprendí Beso a beso, la noche terminó Y enredados hasta que salió el sol ¡Vamos los chicos! ¡Qué grande, Córdoba! ¡Cerrando el certamen! ¡Última pareja que baila del ciclo! ¡Qué responsabilidad! ¡Los últimos! ¡No lo puedo creer! Cerramos la pista, trae la persiana Cerramos la pista, no va más Ya está, ustedes fueron los últimos en bailar en este escenario Ya queda en la historia Cuando hagamos el libro de Showmatch los 40 años Porque de los 20 ya salió Cuando hagamos el de los 40 años Va a quedar que ustedes fueron los últimos en bailar en Bailando Kids Ah, le quiero decir algo a Marcelo que nos está mirando Un beso a Marcelo Bueno, le quiero decir ¿Qué te pasa Marcelo? ¿Estás nervioso que no venís? ¡No! ¡Perdón, no! Mirá estaba en el guión, eh Mirá estaba preparado eso, eh